Chivas es campeón del fútbol mexicano, con goles de Alan Pulido y José El Gallo Vásquez, el rebaño sagrado consigue su título número 12, generando alegría a más de 40 millones de aficionados rojiblancos en México y Estados Unidos. El club deportivo Guadalajara no se coronaba en su casa desde el verano de 1997 cuando vencieron al Toros Neza 6-1 en una gran tarde del equipo más popular y querido de todo México. Para Reporte Jalisco, Sergio Enrique Hernández.